De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Estamos comenzando esos dones Esos dones del Espíritu Santo Que nos ayuda y nos va recordando Nuestro querido Víctor Manuel No tenemos nada que ver con la fiesta de Pentecostés todavía Pero lo importante es Ahí en el momento Para recordarlos Y hoy día nos toca el tercer don Veamos que nos dice Sobre el tercer don El tercer don del Espíritu Santo es el consejo Que nos permite Orientar a los demás Y ayudarles a descubrir Cuál es la voluntad de Dios Para sus vidas Por eso tengamos presente Que este don del consejo No se refiere a cualquier consejo Es ante todo A la capacidad De motivar a los demás Para ser fieles a Dios En el camino de su existencia El consejo El consejo Hermano, hermano querido Que necesitamos tanto Muchas veces Hacemos tantas leceras Porque hacemos Lo que se me vino a la mente Como animalito Y después me doy cuenta De que si hubiera pensado Hubiera preguntado No habría metido Como decimos vulgarmente En Chile en la pata No habríamos caído En este error Que hemos hecho tanto daño ¿Cuántas veces Hacemos tanto daño Por un impulso? Y después Ese daño Se ha ido multiplicando Y después Como la gallina Que desplumamos Y después me doy cuenta Que no era la gallina Adecuada Y tengo que ponerle Las plumas Y ya Y las plumas Se las llevó el viento Y la pobre queda ahí La mitad con plumas Eso pasa cuando tú Transmites Por un impulso Por no pedir un consejo Hablas O dices cosas Que no son Y después Te das cuenta Claro Quieres pedir disculpas Y empiezas Pero Esa persona La otra La otra Entonces Por eso es mejor Parar a tiempo Por eso es mejor No actuar como animalito Impulso Tenemos que dominarnos En las cosas chiquititas Partir con las cosas chiquititas Así que Veamos Hermano Hermano querido Que Tenemos que Pedir Consejo Aquí están Los consejos Principales Aquí Antes de hacer cualquier cosa Estamos aquí Para decirle al Señor Aquí estoy Señor Dame tu luz Dame tu paz Dame tu orientación Así que Veamos Que consejo Nos da hoy día Para que no actuemos A instinto Ni como animalitos Que después tengamos Que arrepentirnos No quise hacerlo Claro Pero Tu impulso Fue Más grande Y aquí nos dice Nuestro salvador Quiere que Todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Deseo Que todos los hombres Oren En todo lugar Levantando las manos Sin ira Ni discusiones Palabra del Señor Palabra de amor No lo digo yo Lo está diciendo Acá Pablo Nuestra palabra de Dios Deseo Deseo que todos los hombres Oren En todo lugar Levantando las manos Sin iras Ni discusiones En todo lugar En cualquier momento Tengo que ir al templo Nomás están cerrados No En cualquier momento Ya Levanta Tu manito Señora Que estoy Vas pasando Frente a una iglesia Hasta cerrar Un besito Señor Sacramentado Porque aquí dice El Señor Quiere que todos Se salven Que tú Yo Y hace que te cae mal Al que te hizo daño Al que te mintió Al que te blasfimó Ahí Hace también Señor Quiere que se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Y ese es el conocimiento Que nos da esta palabra Y que el Señor Quiere que tú La lleves Así que Hermana Hermano querido Hoy día Pensemos Pensemos En ese don Del consejo Y damosle al Señor Que nos dé El don del signimiento Para que Podamos Escuchar Y cuando yo Vaya a aconsejar Aconseje en el amor Del Señor No es lo que yo Creo y pienso Así que El Señor Quiere que todos Se salven Incluso Eso es que tú No quieres A lo mejor Esos otros Quieren que tú Tampoco Pero el Señor Dice todos Así que Unámonos en la oración Para que el Señor Nos lleve En ese camino Que corresponde A la luz Y a la fe Que es Él Y el Señor Quiere que tú Ayudes Que tú seas la luz Para los que están En tinieblas Sobre todo En este tiempo Que estamos todos Desilusionados Así que Digámosle Señor Ayúdanos Y darnos Tu bendición Para que podamos Actuar En tu camino Que me digan Las estrellas Como tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Y los valles Que me digan En el alto cielo Los ángeles Y los santos Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Que me digan Que me digan Las estrellas Como tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Y los valles Que me digan El alto cielo Los ángeles Y los santos Donde esconden Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo 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 Gracias por ver el video.